Música La problemática es bastante visible, bastante notoria Se le han mandado mensajes, hablamos con Don Jeffrey Desde el año pasado, y esto está aquí y yo no sé qué pasa Los vecinos de este barrio aquí en Pérez Celedón están preocupados por el estado del camino Dicen que se cansaron de arreglos y quieren un proyecto de asfaltado para dejar la problemática del polvo y el barro atrás Yo tengo más de 10 años de vivir en este barrio, cuando empezamos a vivir había poca población Ahora estamos con una población bastante grande, la cual está muy preocupada porque el estado de las calles es totalmente depurable Y no nos da ninguna respuesta nada más que o tiene material o no tiene maquinaria O hay maquinaria o no tiene material Esta problemática está hace tiempo, en tiempos de lluvia, barro, huecos y todo En tiempos de no lluvia, polvo Aquí hay niños enfermos, personas diabéticas, sabemos mucha gente con otros estados Y él no nos da una respuesta, una respuesta que nosotros necesitamos Un equipo de TV Sur Pérez Celedón visitó este jueves la localidad para escuchar la queja de estos vecinos Es preocupante porque ellos llegan y nos resuelven con mandarnos maquinaria, mandarnos material Pero lo que nos echan es puro barro, puro polvo, pura tierra Entonces en tiempos de lluvia, mucho barro, en tiempos de temporada, verano, es demasiado polvo Tenemos personas con enfermedades, tenemos personas con discapacidad Tenemos el problema es que pedimos un Uber Y las mismas personas del Uber nos mandan los mensajes donde nos dicen que Por ser Juan Pablo II no quieren entrar porque simple y sencillamente la carretera está muy mala Varias cartas ya se presentaron como parte de las gestiones para buscar una mejora definitiva Yo no sé qué es lo que pasa, porque yo estuve en un comité aquí Eso se probó con la municipalidad y el otro, ¿cómo es lo que se dice? En la DECO, creo que es el otro Y ahí, todo, y ahí, pero esto es lo que dieron de hacer desde el año pasado Y esto está aquí y yo no sé lo que pasa Yo presenté un escrito de 70 firmas, de 32 firmas Me lo echaron para atrás, si no quieren, ahora qué Y ahí, este, ya lo habíamos hecho todo Le hemos mandado así que por lo menos mande a limpiar un poco el camino Y ni siquiera eso manda a limpiar el camino Entonces, viendo las circunstancias que ya se agotaron todas las maneras de hablar con él Entonces decidimos hacerlo público ya, ya nos cansamos, que ya nos cansamos Sobre un posible proyecto de asfaltado para esta comunidad de Juan Pablo II El alcalde de Pérez Celedón respondió así Pues indicarle de que el ceniza, desde ese sector hasta el sector de panaderías O barrio panaderías, donde pues ya se han ejecutado varios proyectos Que en su momento fueron priorizados Como le dije, este se está priorizando ya en el nuevo plan Aún así, pues paralelamente a la ejecución de otros proyectos Para este sector, pues se ha intentado al menos en tres ocasiones Con DINADECO, Asociación de Desarrollo, DINADECO y Municipalidad Pero sin embargo, lamentablemente no lo hemos logrado No lo hemos pegado del proyecto, como decimos popularmente El jerarca municipal anunció que la próxima semana Harán una intervención para mejorar la superficie Tenemos previsto aún así, pues para el próximo lunes Ingresar a hacer una mejora acá, en lo que es el lastre Acá tenemos que corregir unos puntos ahí de aguas Que hace mucho tiempo están complicados Y esperamos en esta intervención, pues resolverlos Así que pues también para efectos de información de los vecinos De Juan Pablo II, así sea En este sector, pues hay un comité de desarrollo organizado Que pertenece, insisto, a la Asociación de Desarrollo de Barrio Pavones Donde, le repito y reitero, pues ya hemos ejecutado Otros proyectos que fueron priorizados Los vecinos anuncian que podrían visitar hasta el Consejo Municipal Para buscar soluciones Unamos toda la comunidad para votar por él Para que tengan que tomarnos en cuenta Es una situación pública, social No es una situación de votos, no es una situación de ir a las urnas También hago un llamado a los vecinos Que en su momento, si tenemos que hacer una marcha de vecinos Una marcha pasiva de aquí a la sesión municipal Que por favor también nos apoyen Los vecinos de Juan Pablo II, aquí en Pérez Celedón Piden una mejora definitiva para su camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!